¡Suscríbete al canal! El oficialista de izquierda, Lenín Moreno, tomó posesión como presidente de Ecuador para el periodo 2017-2021 como lo establece la Constitución. Moreno, del Movimiento Político Alianza País, fue vicepresidente de su antecesor, Rafael Correa, entre 2007 y 2013, periodo en el que promovió el denominado socialismo del siglo XXI en Ecuador, que actualmente pasa por dificultades económicas. El Papa Francisco recibió este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su familia en la Santa Sede, donde hablaron en privado en un intento de limar asperezas por sus posturas sobre diversos temas como migración, cambio climático, venta de armas, pena de muerte y el Islam. El pontífice aprovechó el encuentro para regalarle a Trump un texto suyo sobre la paz, mientras que el mandatario estadounidense correspondió con una serie de libros de Martin Luther King. El Tribunal Constitucional de Taiwán declaró que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse legalmente, provocando la celebración de activistas que habían hecho campaña por este derecho durante años. También señaló que las leyes matrimoniales actuales violan tanto la libertad de matrimonio como el derecho a la igualdad, y dio un plazo de dos años para que las enmiendas legales permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo.